Esta tecnología, porque ya debe tener reuniones de amigas, todo con el manejo de esta tecnología del Zoom, te acercaste para desmutearte a ti misma, participaste, ¿cómo te sentiste cuando fuiste a Trato Hecho? La verdad es que me encantó, me maté de risa, fui con cuatro amigas, cuando digo, che, me habían invitado al programa, me dijeron que podía llevar dos amigas, dos o tres amigas, me dicen, pregunto en el grupo pensando que nadie se iba a animar, porque por lo general me pasa eso, y se prendieron una cantidad y otros que me dijeron, por favor, preguntá si puede ir una más, por favor. ¿Mirá? Y dije, ay bueno, qué copado, y ahí pregunté y me dejaron llevar, no sé, eran cuatro, estaban más nerviosas que yo, y no saben lo que, o sea, me preguntaban, y esto está bien, y ponerse esto. Qué divertido. Ah, le gustó la joda de grupo, bien. Bien ahí, bien ahí. Después la pasaron mal cuando se dieron en la tele. Pero, pero nada, estuvo re bueno, aparte, el Masi, mi compa. Eh, la Medi. Nada, la fundación me había dicho un hermano mío que él había empezado a trabajar en, o sea, a dar una mano ahí con las huertas y eso, me dijo que la fundación era nueva y que estaban necesitando fondos, entonces yo, copada de poder darles una mano, después estaban felices, así que nada, buenísimo. ¿Y cuánto, cuánto de tarajas te llevaste? ¿Qué daño le hiciste a Maxi ahí? En realidad, bien para la... A mí no. Maxi le ponen un peso, no, no, lógico. Y para quitarte una tortuga. Sí, claro, más de 50.000 fueron. Bien. Bien, ¿cómo? Sí, 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 muy bien, muy bien. Hubo muy bien. Buenísimo, ya vamos a... En la valijita tenía 5 pesos, creo, una docina. Ah, hubo un golpe de suerte. Bueno, pues ya vamos a seguir conversando con todos y también hablando de una movida solidaria en la que va a participar. Está muy bien, exacto. Veíamos recién en el tape del loco con un corte de pelo muy potro rodado.